con ustedes en este martes nuevamente para llevarles las informaciones meteorológicas todo lo que estará pasando en el día de hoy en la mañana en la tarde pero recuerde que en la tarde yo vuelvo y actualizo el pronóstico del tiempo le hago un pronóstico para que usted no se acueste sin saber lo que sucedió en el día pero sobre todo lo que puede pasar mañana miércoles por eso te pido que te suscriba al canal para sin importar donde te encuentre y donde esté el pronóstico a ti siempre te llegue gracias a todas las personas que cada día se suman a este canal y hacen de él su canal del tiempo aquí en república dominicana y en otra parte del mundo nuestra diáspora se informa cómo está su tierrita cómo está su país por aquí muchas gracias observa lo que tenemos en la mañana de hoy aquí en república dominicana la vaguada se observa en esta zona del país una vaguada prefrontal se puede ver aquí bien el cambio de viento como usted ve del sistema de alta presión y en esta zona usted tiene un viento entonces en esta dirección lo que indica que por aquí anda esa vaguada prefrontal que aunque no se ve un sistema frontal muy definido la vaguada sigue inestabilizando la parte norte de nosotros más ese viento del sureste mantiene una atmósfera muy inestable aquí en la república dominicana sólo hay que observar el contenido de humedad que hay en la mañana de hoy sobre el caribe central puede usted observar lo que le hablo de la vaguada en esta zona acá y mire usted que cargado de humedad está toda esta parte de acá y sobre todo la parte norte por eso la región si va nuevamente en el día de hoy va a volver a recibir fuertes lluvias acá en la parte nordeste centro la todo el norte del territorio nacional no tanto así en la parte costera del caribe en que por aquí va a seguir llegando humedad la actividad lluviosa se ve que se estará concentrando nuevamente en el norte de la república dominicana y por esas condiciones es que nosotros amanecemos en la mañana de hoy con un ambiente nublado y con precipitaciones se observa que en esta parte costera del caribe ese marcado flujo de viento del este es el causante de esta nubosidad y lluvias que amanecen en sectores de santo domingo oeste el distrito nacional san cristóbal sectores de baní también sobre villa altagracia la zona de piedra blanca aquí en bonao la zona de bonao se observa con abundante nubosidad y no se descartan esas lluvias siempre matutinas que se dan en esa parte oriental del valle del cibao la cordillera central también con abundante nubosidad constanza jarabacoa estará lloviendo desde temprano un cielo muy nublado pero en esta parte de asua sobre todo en peralta padre de las casas y también se observa un ambiente nublado y con lluvias hoy en la mañana navarra ahora se observa que mantendrá un ambiente con lluvias desde muy temprano y casi todo el día un cielo nublado y las horas matutinas aquí se ve que jimaní elias piña y estos pueblos de la zona fronteriza también amanece con actividad lluviosa hoy en la mañana así que el ambiente solamente se ve algo mejor en estos sectores del ceibuato mayor en lo que son las horas matutinas como también la romana porque aquí en la provincia de la alta gracia también se espera que se generen algunas lluvias de carácter débil pero es que esta actividad no sólo se queda en las horas matutinas en la tarde tal como le habíamos indicado en otros pronósticos esta será una semana de lluvias todos los días en la zona sobre todo en la zona del cibao y dan ustedes lo que estará pasando en la tarde de hoy la zona del ceibuato mayor que aunque amanece muy tranquilo esta parte de la sierra miche sabana de la mar a partir ya de la una de la tarde vuelven los aguaceros con tormentas eléctricas a esa parte del país seguirá lloviendo en samaná que amanece nublado seguirán las lluvias maría trida sánchez estará presentando actividad fuerte de aguaceros en el día de hoy y todo lo que es san francisco de macorís sánchez ramírez igualmente el santiago de los caballeros la vega monseñor nohuel toda esta parte de navarrete villa gonzález los municipios que conforman santiago los caballeros también estarán recibiendo precipitaciones si ayer las lluvias en santiago fueron significativas hoy van a ser mucho más intensas en algunos sectores sobre todo del centro norte y también hacia la parte de san jose de las matas estará lloviendo en la provincia espaillat el mana mirabal puerto plata también se esperan algunos aguaceros en el día de hoy hacia la línea noroeste las cuatro provincias de la línea noroeste estarán recibiendo precipitaciones son esta valverde santiago rodríguez da jabón monte cristi en monte cristi san fernando y los kilómetros no se ven con condiciones de grandes lluvias sin embargo villa vázquez castañuelas la mazda de santa cruz ahí se ve que estarán recibiendo precipitaciones porque la actividad que se genere sobre santiago rodríguez se va a mover un poquito hacia el norte y va a llegar a esa zona también la parte de la solitaria hacia lo que es la zona fronteriza elías piña nuevamente vuelven las lluvias vánica pedro santana san juan de la maguana estará lloviendo sector de jimaní va a permanecer nublado en la mañana y con lluvias en la tarde aquí constanza arabacoa para de las casas bohechío así que el ambiente sigue siendo de lluvias en esta parte de la cordillera central donde si queremos que llueva para que esas lluvias puedan llegar a ambos lados de la cordillera central tanto para que alimente los ríos que están hacia el sur como lo que están en el valle del cibao hacia el norte que bueno que se generen estas lluvias ahí en la cordillera central pareciese que ya estamos en época convectiva llegó con tiempo la época convectiva porque esta actividad mayormente usted observa que siempre es en la tarde después del calentamiento así que a tener precaución porque hoy siguen las lluvias sin embargo en horas de la tarde usted puede observar que estos sectores costeros del caribe como el gran santo domingo la romana san pedro aunque amanecen con nubosidad y algunas lluvias en la tarde no se ven condiciones de precipitaciones para la capital ni tampoco para algunos pueblos del sur suroeste de la república dominicana yo espero que usted tenga un maravilloso excelente martes no olvide que el tiempo de dios es perfecto siga detrás de su objetivo y en un momento usted lo va a lograr maravilloso y excelente martes bendiciones